Gerardo Morales prohibió por decreto provincial las manifestaciones. O sea, vos estás por arriba de la Constitución Nacional, Gerardo Morales. ¿Estás violando los derechos humanos con tu decreto? ¿En serio te atreviste a eso? ¿Te bastó con cagar a James Cameron? Mira, todo el mundo te está escrachando. Ahora te querés cagar en la Constitución Nacional y en los derechos humanos de todos los argentinos, especialmente de los jujeños. Ahora querés callar al pueblo que te está pidiendo comida porque eso es lo que quieren. No le alcanza para comer Gerardo Morales, la canasta básica es de 200 mil pesos y vos le pagas un salario básico de 35 mil pesos a un docente. Sé que vos querés que no te jodan tu campaña presidencial porque estás muy ocupado en Buenos Aires, ¿no? Ahí dando charlas, pagando pautas millonarias a costa del hambre de tu pueblo. Y haces el democrático respondiendo preguntas porteños que no saben ni mierda y negás que en Jujuy hay pobreza. No, en Jujuy no hay pobreza, dice este. Hasta las madres de Plaza de Mayo te están criticando. Sos el único gobernador que tiene las madres de Plaza de Mayo encima, hermano. Reaccioná, Gerardito. ¿Vos pensás que el argentino te va a votar para presidente cuando en tu provincia estás violando un montón de derechos humanos? Ni siquiera estás presente en el caos social que se está armando. Sos el peor político de Argentina, Gerardo Morales. Mira, sos el top uno que metió familia a trabajar en el Estado. Hoy tus familias se hacen ricos a costa de violar los derechos humanos de los jujeños.